Más de cinco décadas siendo símbolo de una ciudad. Así se alza majestuosa la casa natal de Carlos Manuel de Céspedes, ubicada en los predios de la primera plaza de la Revolución de Cuba, nombrada por el propio padre de la patria. Llega a este 54 aniversario siendo el museo de puertas abiertas al futuro. Llegamos con mucho compromiso, con muchas ganas de seguir conservando, difundiendo nuestro patrimonio, con muchas ganas de seguir representando a la histórica ciudad de Bayamo, con muchas ganas de seguir poniendo en alto la historia de nuestra provincia de Granma, con muchas ganas de seguir poniendo en alto el nombre del padre de la patria de todos los cubanos, el cual defendemos su legado, su pensamiento, su vida, su obra. Aquí se recogen más de 2.000 objetos museables en las secciones de mobiliario, publicaciones, armas, documentos, vestuario, numismática e historia, abrigando el devenir de los tiempos. Este es un museo que tiene el propósito de seguir avanzando en la senda del triunfo, en la senda de la historia, el estar permanentemente al lado del pueblo de Bayamo, para que el pueblo de Bayamo, generación tras generación, nos visite, para que generación tras generación nos quiera, nos ame, nos aprenda a valorar como la institución que somos, como la institución que siempre seremos. Un museo, una casa, personas que más que laborar, viven y sienten como suyos estos espacios y con veneración la protegen, la presumen, la embellecen, la distinguen. De ese gran más sería María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.